¿Qué haces papá? El payaso Fuerte El payaso Plim, plim Dale El pito A ti A ti A ti A ti A ti Ahora más fuerte, más fuerte El cantario fuerte El payaso Plim, plim Se pido El payaso El payaso El payaso El payaso El payaso Plim, plim Se pido Nadie Será Tínca Minuta ¿Qué se Fede Así? Muy bien Mi amor Tira un beso a la cámara Así Tira un beso Eh